Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Una vez más hablemos de salud presente en la correcaminata del Instituto Radiológico ¿Qué convocatoria? ¿Cuánta gente vino hoy? Sí, la verdad que muy contentos Hemos tenido una convocatoria muy grande Hubo más de 3.000 inscriptos previo al día de hoy Y bueno, ha venido mucha más gente Ya que hay mucha gente sin la inscripción previa Así que muy contentos, ¿no? Recordando que esta correcaminata está hecha para concientizar Acerca la importancia de los controles periódicos Contra la lucha del cáncer de mama Así que honestamente muy contentos Mar del Plata acompañó a todas las familias de Mar del Plata No solo las mujeres, sino que acá hay hombres, hay chicos Así que ha venido toda la familia Y honestamente estamos muy contentos por la gran convocatoria ¿Por qué es tan importante en cuanto a cáncer de mama detectarlo precozmente? Lo importante del cáncer de mama Que el cáncer de mama es una enfermedad curable Es decir, es una de las causas más Es la causa más frecuente por cáncer en mujeres Pero lo que hay que tener en cuenta Que es una enfermedad que si se toma tiempo es curable Entonces de ahí la importancia de los controles periódicos Es muy importante Que consulten al médico clínico Al médico ginecólogo Que realicen el autoexamen mamario Y bueno, cuando esté, lógicamente El médico clínico ginecólogo probablemente les pida Una mamografía, pero son Digamos, los controles que las mujeres deben realizar Para prevenir esta enfermedad Hay una especie de mito que anda dando vueltas Que es que si hay antecedentes de cáncer de mama Hay muchas probabilidades de que la mujer lo padezca ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Es verdad Aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama Tienen que estar atentas porque tienen más probabilidad de desarrollarlo Sin embargo, hay que tener en cuenta Que aquellas mujeres que no lo tienen También deben hacerse los controles Porque más del 70% de los cánceres nuevos que aparecen Aparecen en mujeres sin antecedentes Y de ahí la importancia de los controles periódicos Para, bueno, si alguien tiene la mala suerte Que le toque esta enfermedad Agarrarla a tiempo y es una enfermedad que se cura ¿Cuál es la importancia de que el tema del cáncer de mama Se instale entre las familias? No, es muy importante Es muy importante que no solo la mujer Sino también que el marido o los hijos Tengan conciencia de esta enfermedad Para, si la madre por ahí se duerme O no va a hacerse los controles Que seguramente el padre o los hijos La van a estimular para que se vayan a hacer los controles 10, 7, 4, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1 ¡Tengan a que sea el Instituto Nacional de México! ¡Vamos adelante! ¡Vamos, papitos! Doctor, ¿qué significa para la familia del Instituto Esta séptima correcaminata? Bueno, como vos dijiste, es la séptima ya Por suerte, siempre tenemos una buena convocatoria Que va en aumento Y eso es lo importante Porque esa es la mejor manera de transmitir El mensaje sobre la concientización de esta enfermedad Concientización de esta enfermedad Que además es importante traer a la mesa de casa De todas las casas ¿Por qué es tan importante? Es muy importante Porque es una de las posibilidades Que tienen las personas Al padecer esta enfermedad En forma preventiva Poder diagnosticarlo a tiempo Diagnosticado en forma precoz Tiene cura Es una posibilidad que nosotros tenemos A través de los métodos Que nos indicamos Y a través de las revisaciones Que puede realizar la paciente Y toda la enseñanza Y la concientización Que va teniendo sobre la enfermedad Poder llegar a tener Una posibilidad importante de cura Cuando el diagnóstico es precoz ¿Qué significa para ustedes Ver que la convocatoria Cada vez es aún mayor? Sí, es una alegría Es una alegría Porque nosotros empezamos esto Hace siete años Como una campaña Simplemente de concientización Que pensamos que iba a estar limitada A la gente que le interesaba Desde el punto de vista de la enfermedad Pero ahora esto ha ido en incremento Ha ido en aumento A través de los mismos medios Ustedes han colaborado mucho también Los medios es importante Porque el mensaje que nosotros Hacemos llegar a los pacientes Es de nuestra institución Pero esta forma masiva Todas las redes sociales Que nos ayudan Nos permiten Que llegue el mensaje A más hogares A más familias Y a más mujeres Para que puedan llegar A tener la posibilidad De diagnosticarse Tempranamente la enfermedad Doctor, muchas gracias No, no, a ustedes Déjame agradecerle A todos los oficiantes Que nos aspician Y desde siempre Desde la primera A todos los medios Ustedes A la municipalidad también Por prestarnos el corredor saludable Corredor sanitario Para poder realizar este evento Así que bueno Los seguimos esperando Y seguimos Y el año que viene Seguiremos más adelante Y teniendo la posibilidad De poder transmitir esto Desde ya con mucha alegría Ustedes vieron que hay Gente que los hace bailar Cantar y demás Y eso influye Y eso estimula también El deporte La alegría La música Es un complemento Pero bueno No nos olvidemos Del motivo fundamental El motivo fundamental Es poder llegar A diagnosticarse Precozmente Entonces Autoexamen mamario Consulta A los ginecólogos A los médicos clínicos Y realización De las mamografías Y ecografías mamarias Una vez más En la correcaminata Para crear conciencia Cuéntenos por favor Cuáles son los métodos Que existen Para detectar Precozmente El cáncer de mamá Hola que tal Muchas gracias Por estar como siempre Bueno En realidad La herramienta fundamental Para la detección Precoz del cáncer de mamá Sigue siendo la mamografía Parece una frase armada Pero la mamografía Salva vidas Si es real Está comprobado Que esta herramienta Este método diagnóstico Reduce la mortalidad Del cáncer de mamá Hasta en un 30% Por eso recomendamos A todas las mujeres Que empiecen A hacerse una mamografía A partir de los 40 años Y una vez por año Por supuesto Las pacientes Que tienen antecedentes familiares Eso lo tienen que consultar Con su médico De cabecera Con su ginecoló Pueden comenzar antes Los controles Después existen también La ecografía mamaria Que es un método complementario Y la resonancia magnética También Que en determinados casos Es muy muy útil ¿Qué pasa cuando una mujer En su casa Se encuentra algo en la mamá? Directamente es la consulta Tiene que hacerse previamente El autoexamen mamario ¿Cómo se maneja eso? Por supuesto Que además de la mamografía El autoexamen mamario Es otra herramienta fundamental Nosotros decimos a las mujeres Que deben conocer sus mamas Deben mirarse al espejo Deben palparse las mamas Por ejemplo Si tienen algún cambio En la coloración de la piel O algún bulto en mama o axila Esos son signos de alerta Y por supuesto También si tienen secreción Por el pezón Todo esto son signos De alarma o de alerta Como para hacer la consulta Con el ginecólogo Porque tienen que hacerse Algún tipo de estudio Como decíamos recién Mamografía, ecografía Y eventualmente Alguna resonancia ¿Y lo fundamental Sigue siendo como siempre Apuntar a la detección precoz Para poder tener Un tratamiento oportuno? Lamentablemente Las acciones que hacemos Para evitar el cáncer mama Son acciones de prevención secundaria Detectar el cáncer Cuando es pequeño Porque la verdad Que si uno lo detecta En forma precoz Cuando es pequeño Las tasas de curación Son altísimas Muchas gracias doctor Bueno, a ver si es como siempre Hasta luego Muchísimas gracias Ahorita por la onda Casi 5.000 personas Señoras y señores 5.000 personas Que participaron De la corra caminando Muchísimas gracias Solo un pedacito Me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada medida Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento un mami Si no es difícil Si no es tuve para ti Hay que analizar un baño El club de arriba Tengo que estar rodando Porque era más ajena Eso Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Anda con una tarruva Te partiste el corazón Sin la campaña Y ahora te digo goodbye Muchísimas gracias Porque ya no hay Uoh, 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 uoh Uoh, uoh, uoh Lo tiempo quiero decir adiós Yo quiero rimar mi corazón Uoh, uoh, uoh Gracias